Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la jornada de expertina de este viernes 30 de octubre del 2020 del CESEI, con la cual se cierra esta jornada académica enriquecedora para todos y cada uno de nosotros. En esta tarde vamos a arrancar con la conferencia número 145, cuyo tema es el siguiente. Diseño pluricultural centrado en el usuario de un sistema de censo indígena, que estará a cargo de los expositores Mamián Samanate y Joan Anderson Anacona Piamba. Les recuerdo, señores expositores, que ustedes disponen de 25 minutos, después de lo cual tendremos una ronda de preguntas de 5 minutos. Adelante, por favor. Buenas tardes. Adelante, le escuchamos. Buenas tardes, sí señor. Ya les comparto pantalla para lo de la ponencia. Buenas tardes. Nuestra exposición tiene como título diseño pluricultural centrado en el usuario de un sistema de censo indígena. Autores, mi nombre es Joan Anderson Anacona, mi compañero Magní en Mamián, Cristian Camilo Ordóñez y Armando Ordóñez, que son nuestros directores. Vamos a abordar una agenda en la cual tenemos el problema de investigación, el framework propuesto, resultados y conclusiones. Para nuestra investigación partimos desde un problema, desde la descripción del problema, en cuanto a que el uso de las TIC por parte de las comunidades indígenas para automizar procesos administrativos en cuanto a la toma de decisiones que se presenta, pues aún es muy bajo. Esto, pues, se ve que ha contribuido en gran parte a aumentar la brecha digital en respecto a estas comunidades, lo cual repercute a que, lo cual repercute a la que se presenten dificultades en la consecución de objetivos en cuanto a económicos, sociales, políticos y culturales. Además de esto, pues, la falta de fusión de herramientas TIC o, en gran parte, la mayoría de los programas o aplicaciones desarrollados, pues no implementan o no tienen en cuenta el pensamiento y cosmovisión indígena de estas comunidades. Por otro lado, pues, las nuevas generaciones que tienen acceso permanente o que están en una continua interacción con la tecnología, pues están expuestos a una pérdida progresiva de su identidad cultural. Pero, sin embargo, pues, muy pocos frameworks o entornos de trabajo que están propuestos han abordado el análisis de la cosmovisión indígena, del pensamiento de la zona campesina, de hacer un diseño que se centre en disminuir los temores a los avances tecnológicos en cuanto a estas comunidades. Indígenas, 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 indígenas y urbanas. Para abordar esta problemática que anteriormente mencionamos, se realizó un estado del arte. Y, pues, buscamos unos trabajos relacionados que aportaran a nuestra problemática. Pues, dentro de este estado del arte, pues, encontramos un artículo en el cual era un sistema para la toma de decisiones que brindaban herramientas a los usuarios en cuanto sean, para que fueran útiles y utilizables. Por otra parte, estas plataformas, pues, analizaban múltiples plataformas y múltiples usuarios. Pues, en este trabajo se propone un proceso iterativo entre el usuario final y el desarrollador. Pues, en gran parte, este artículo, pues, consideró varios grupos campesinos de una región agropastorial de la zona andina peruana. Este trabajo lo desarrollaron expertos y estudiantes en cuanto al tema. Este, pues, prácticamente este trabajo también describió un enfoque centrado en el usuario en el cual involucrará el análisis del actor en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir esto? Que los actores en cuanto a la toma de decisiones eran los campesinos. O sea, que ellos daban a entender o daban a conocer sus necesidades desde el punto de vista. Ellos tenían la interacción con el desarrollador. Y como resultado, se obtuvo un soporte de toma de decisiones personalizado, como anteriormente lo dije, en cuanto a las necesidades y diferentes, en cuanto a sus necesidades, lo cual lo implementaba en diferentes grupos de campesinos. Por otra parte, observamos o analizamos otro de tantos de los artículos que, pues, que están como relacionados con nuestra temática. Pues, se crea una metodología basada en una experiencia cultural de usuario que se usa en un sistema de patrimonio cultural. Pues, prácticamente, este era que se creaba un enfoque de apoyo, de igualmente, de manera de, a la toma de decisiones de forma policéntrica. ¿Qué quiere decir? Que, pues, que varios grupos daban opiniones o aportaban de una forma integrada para, para solucionar dicho proceso. Lo cual, pues, analizaron y evaluaron aspectos de metodologías en la, en cuanto a la experiencia de usuario. Y, y además de esto, pues, los, los, ellos implementaron esa metodología basada en una experiencia cultural de usuario. O sea, que querían resaltar su cultura en cuanto a, en cuanto a esta zona. Bueno, ya realizando una revisión del estado del arte, partimos a, a implementar o a, a sacar elementos que hicieran parte de nuestro framework. Nuestro framework, pues, fue, también se utiliza diseño centrado en el usuario. Y también vamos a utilizar los criterios de diseño pluricultural que vamos a utilizar las culturas que conviven junto a los indígenas. Entonces, el análisis de actores, el diseño, la iteración y nuestro prototipo, nuestros prototipos. Pues, en cuanto a los elementos del framework, pues, aquí podemos entenderlo mejor en este esquema. Partimos de primero, primero que todo, análisis, análisis de red de actores, diseño conceptual, el cual se deriva, perfil de usuario. Seguimos como tercer punto, que es diseño de prototipos, que ahí diseñamos los prototipos en cuanto a, al, prototipos para la zona campesina, indígena y urbano. Y por último, un elemento fundamental, la evaluación. En, en este, en este, en este, en los elementos del framework, primero que todo, partimos del análisis de red de actores. ¿Qué quiere decir análisis de red de actores? El análisis de red de actores, pues, se realiza prácticamente, es conocer de una forma dinámica los grupos, los grupos para, para recolectar información, analizar información adecuada para nuestro sistema, partiendo siempre y cuando desde la necesidad de cada uno de los grupos. Para esto, se implementó grupos focales para realizar un estudio contextual. Pues, prácticamente, en el análisis de red de actores, es fundamental que se, que se analicen y se conozcan sus necesidades. En, en este, en esta fase, pues, para conocer más a los, a los, a los actores como tal, pues, se implementaron diversas técnicas como lluvia de ideas, focus group, entrevistas, conversatorios, los cuales, pues, se podía observar que los, los actores tenían, tenían interés en conservar sus culturas. En cuanto a la cultura indígena, campesina y urbana, porque, prácticamente, ellos tienen, a pesar que son culturas tradicionales, tienen cada quien su, su pensamiento o su ideología de, de pensar diferente. Partiendo de eso, eh, ya nos enfocamos en el diseño conceptual. ¿Qué es el diseño conceptual? El diseño conceptual, prácticamente, se contó con la participación de, de los tres, de los tres usuarios, como los campesinos, urbanos e indígenas. Pues, en ellos, se, 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 se analiza cada uno de los, de los actores, que da como resultado un diseño basado en un sitio web, para integrar ideas de diseño. En este, pues, en este diseño conceptual, pues, ya ahí planteamos lo del perfil de usuario, que es conocer sus costumbres, sus creencias, sus valores, eh, siempre y cuanto, pues, partiendo desde la necesidad. Además de esto, en el perfil de usuario, pues, podemos conocer que, que, pues, que presentan restricciones como acceso, como el difícil acceso al internet, eh, poco tienen celulares de alta gama, escaso conocimiento de las TIC. Por ejemplo, en este es un perfil de usuario, podemos darnos a conocer, este es el perfil de usuario del indígena. Aquí vamos a describir cómo es la persona, aquí es el indígena Alfredo, es una persona del cabildo, ¿no? Es el líder del cabildo, que, del cabildo Yanacona, él a veces, pues, utiliza WhatsApp, eh, tiene 35 años, es una personalidad guerrero, perseverante, y tiene difícil acceso a las nuevas tecnologías que están saliendo, como al internet, eh, y las restricciones que tiene, es, disminuir, nuestros objetivos es disminuir el consumo de papel, y llevar un control sistematizado de los datos de los comuneros del resguardo. Y aquí el perfil de, de nuestro campesino. El campesino, pues, es una persona de la vaga cauca, que trabaja en la finca, cafetera, también tiene dificultades en el acceso al internet, eh, se dificulta también para la hora de, del computador, sabe leer, eh, eh, y la, y la actividad que suele hacer es, pues, de café, pues, es administrar el café, la venta de café, y, y nuestro objetivo es, en cualquier momento, cualquier momento de información ordenada y sistematizada del cultivo de café, y disminuir la brecha digital. Y para el perfil del usuario del urbano, que vive en la, en la zona urbana de la, del pueblo, pues, es una persona, pues, de la alcaldía, se caracteriza por ayudar, por estar pendiente de los indígenas y campesinos, eh, referente a los proyectos, eh, es una persona solidaria, y nuestros objetivos, pues, es, el objetivo es disminuir el estrés laboral que tiene esta persona, contribuir con el progreso sostenible del municipio, y su idea tiene muchos proyectos por gestionar. Pues, prácticamente estos son los tres perfiles que, que adaptamos a nuestro sistema. El perfil de usuario, pues, son técnicas que nos acercan a los usuarios, a conocer sus objetivos, eh, pues, además de esto fue necesario, pues, además de esto, pues, nos ayuda a tener una, una recolección de su, de sus, de sus requisitos. Y partiendo de esto, pues, ya, aquí hicimos la aplicación del framework. Aquí en esta parte, pues, sacamos los prototipos. Por ejemplo, los prototipos iniciales fueron probados con el fin de retroalimentación de cada producto. Para acá, en cuanto a cada perfil, se, se, se realizó un prototipo. Pues, en este ya se implementaba lo que era la simbología, en cuanto a la simbología llanacona, de indígenas, la identidad de los campesinos, en cuanto a los, a los urbanos, o la zona urbana, ellos están en la protección del agua y la minería de esta zona. Estos son los prototipos. Por ejemplo, aquí podemos observar los tres prototipos que se, que se, que se crearon. Por ejemplo, en cuanto a la, a la zona indígena, ellos querían que se, se diera a conocer o se, se mantuviera sus, sus colores. Por ejemplo, el color verde, la naturaleza, los colores azules. En fin, diferentes, diferentes personalidades que ellos nos dan a conocer. En cuanto a los campesinos, que se dieran a conocer los eventos, los eventos más relevantes, las, por ejemplo, las noticias de la Federación de Cafeteros, los conocimientos ancestrales, música de la región. Todo eso. Y en cuanto al urbano. Pues también, se basó en la, en las dos simbologías, ¿no? Pues lo que le gustara al, al indígena y al campesino, pues ahí es más que todo para los proyectos. Y ahí más que, más que piensa solo en el trabajo, en la, en la, en la ideología católica. Aquí, pues ya ensayamos lo que es la parte de los prototipos. Ahí podemos ya observar cómo se van implementando los diferentes prototipos, para que se haga una interacción de prototipos, para que, con el fin de, que con cada interacción, se vaya mejorando, cada prototipo. Pues, ya vamos para la parte de evaluación. Pues un elemento fundamental en el sistema, es la usabilidad. Esta es entendida como la experiencia de usuario al interactuar con el sistema. Esta, la evaluación, pues la, la aplicamos en la población, pues, con miembros del Cranjito Indígena, y en la Cuenca de Paistará, como autoridad tradicional, campesinos del municipio de La Ega, y urbanos del municipio de La Ega. Pues en cuanto a los, la zona indígena, pues, se la, la muestra, la tomamos con 20 usuarios, en los campesinos con 16, y los urbanos con 4. Como habíamos planteado anteriormente, pues la evaluación es un elemento fundamental. Para hacer nuestra evaluación de, de nuestro prototipo, de nuestro sistema, aplicamos las heurísticas de Nielsen. Estas, las cuales nos, nos sirven para medir la eficacia, se emplean estas heurísticas. Aquí lo, lo aplicamos con 5 expertos, en cuanto al tema, prácticamente, aquí, pues, podemos mirar que, primeramente, tuvimos una primera evaluación. Entonces, pues, en cada heurística se aplicaba, por ejemplo, los tiempos, que respuestas eran razonables. En la primera, pues, podríamos ver que, el 80%, pues, decía que sí eran razonables, y el 20% no. Partiendo de toda esta, de esta primera evaluación, por cada una de las, de las heurísticas de Nielsen, se, se hicieron ajustes, se acomodaban, se realizaron los diferentes ajustes, para ya, luego, hacer una segunda evaluación, en el cual, pues, ya se cumpliera con, con cada una de las heurísticas. Aquí, estas son las, son 10 heurísticas, aquí está la otra parte de las heurísticas de Nielsen, pues, también se aplicaron las dos evaluaciones como tal. Pues, además, dentro de nuestra evaluación, pues, hicimos una evaluación, que es aplicando tareas. En este, pues, se plantean tareas básicas, grupales, o individuales, considerando la interacción con el, considerando la interacción con el usuario, y el sistema, con el, con el fin de observar el comportamiento de los usuarios. Pues, ahí utilizamos seis tareas, ¿no? Y ahí le colocamos el tiempo sugerido por, por nosotros, como expertos, y el tiempo promedio que, el tiempo promedio es el que utilizaron los usuarios. Y, digamos, la tarea uno es registrar usuario e inicio de sesión. Ellos, los usuarios deben registrarse para poder iniciar sesión. Entonces, ellos, el tiempo promedio, pues, fue 4.91. Y la segunda tarea es registrar censo, los, registrar el censo indígena del resguardo. Los representantes del Cabildo deben registrar los comuneros pertenecientes al resguardo por familia. Ahí se demoraron 15 minutos en el programa. Y el tiempo sugerido fue 15. Y aquí ya, pues, ya con las tareas aplicamos un rango de eficiencia. Donde Z es el promedio sugerido que nosotros sugerimos. El promedio sugerido. Y el, y X es minutos. Es el minutos. Y donde digamos Z es menor o igual a, a X menos 2. Entonces, es excelente. Aceptable si, X menos 2 es menor que Z. Y, y, y X más 2. Mayor. Entonces, aquí realizamos las, las diferentes tareas. Que la tarea 1, que el promedio en minutos fue 4.91 de los usuarios. Y el valor de X era el tiempo que sugerimos nosotros. Entonces, la primera tarea resultó aceptable por los usuarios. Y en las, en la segunda fue también aceptable. Y la, la tercera tarea fue excelente. Y, y la cuarta tarea fue deficiente. Pues, la cuarta tarea fue deficiente porque, porque algunos no sabían manejar el computador. Y, y la quinta tarea era excelente. Y la sexta aceptable. Pues, más que todo los que iban a, excelente eran los usuarios que son de, más que todo urbanos. Porque, los indígenas tienen mucha, mucha derecha digital. Y, pues, ya acabando con nuestra evaluación, pues, eh, damos unas conclusiones. Pues, prácticamente el trabajo de investigación, pues, se presentó un framework porticultural. Pues, en este, se, se, fue interesante porque se abordaron diferentes etapas de diseño. Se analizaron diferentes aspectos. Diferentes aspectos. Pues, de igual manera fue gran aporte para esquematizar. Una es nuestra estructura de trabajo. Pues, fue satisfactorio interactuar con las tres comunidades porque, porque cada, cada cultura, pues, piensa diferente, ¿no? Piensa diferente en sus creencias, en su forma de gobernar, en su cosmovisión, en su forma de pensar, su forma de vestir, sus costumbres, sus usos. Por otra parte, pues, el diseñar un prototipo enfocado en comunidades, pues, donde prácticamente se presenta una gran brecha digital, tal, pues, esto nos ayuda a que aportemos, a que, a que ya, a que, a que ya tengan, a que mantengan temor a los cambios contemporáneos existentes en la actualidad. O sea, o sea, que, el crear estos entornos, o crear este framework, nos permitió, pues, pues, romper ese reto, romper ese reto para que ellos se, se, se ajusten, o se, o se adapten a los nuevos, nuevos cambios contemporáneos. Pues, pues, este diseño fue, algo, algo intuitivo y sencillo. Sí, pues, fue algo, fue algo muy interesante, debido a que, que aportamos y, y se, se aportó a, a las necesidades o problemáticas existentes en, en dichas comunidades. Estos fueron los referentes o la biografía de los que utilizamos para basarnos en nuestro, en nuestro trabajo de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a los expositores. Damos paso, por favor, a las preguntas, de los asistentes. Así es que, escuchamos cualquier pregunta, a través del chat, o, levantando la mano, por favor. Yo tengo una pregunta, pregunta para los expositores, por favor. Ustedes, han evidenciado en su trabajo, lo que, eh, significa una, brecha digital muy grande, entre, la población, eh, diríamos, mestiza, y la población indígena, en términos, de, el uso de las TICs, etcétera. Yo quisiera que ustedes me respondan, ¿en qué medida el idioma, entiendo que, eh, estas comunidades indígenas, en la zona donde ustedes trabajaron, hablan sus idiomas ancestrales, tal vez, de quechua, tal vez, de algún otro, ¿en qué medida, justamente, el idioma ancestral, de alguna manera, aporta en esta lamentable existencia de brecha digital? ¿Cuánto se ha alcanzado en la interculturalidad, en términos de la educación bilingüe, por ejemplo, para que esa afectación no sea mayor? Sí, son tan amables. Buenas tardes, señor. Pues ahí, en cuanto a la brecha digital, pues prácticamente se puede decir porque son zonas muy apartadas, ¿verdad? Además de eso, pues usted me dice, sí, la comunidad yanacona, pues, practica lo que es la lengua tradicional quechua. En el sistema, prácticamente, aportamos en cuanto a eso. En el diseño, pues, poníamos las palabras en quechua, la interfaz en quechua, por ejemplo, cuando él se va a registrar, lo que era el login, su nombre, la palabra nombre, como decían, quechua, su identidad, en fin. Entonces, en esta medida, pues, cuando nosotros iniciamos nuestro análisis de red de actores, pues ya cuando interactuamos con ellos como tal, pues sí decían que en gran parte, como la mayoría de los programas de aplicaciones existentes, no integraban o no tenían en cuenta, su lengua quechua, entonces, que era fundamental que nosotros aportáramos a fortalecer, fortalecer la lengua quechua en cuanto al sistema. Ok, muchas gracias. Parece que no tenemos más preguntas, Carlos. Bien, si no tenemos más preguntas, agradecer a los dos. Perfecto. Hay una pregunta que me llegó al chat, dije, me pregunta, ¿qué se propone? ¿Cuál es su propuesta para eliminar esa brecha digital? O por lo menos reducir esa brecha digital. Y, perdón, completo. Y si su propuesta, y si piensan ustedes que su propuesta podría ser satisfactoria. Buenas tardes, señor. Pues en cuanto a... Buenas tardes, yo voy a responder a su pregunta, pues en cuanto a la, para disminuir la brecha digital, pues tendría que ser más que todo gubernamental esa, esa, para disminuirla y también educativa, más que todo. Pues sí, en gran parte, pues para, para romper esa brecha digital, pues fuera, fuera de gran impacto, pues gestionar este, este proyecto, esta propuesta con, con entes de, que, que aporten o que ayuden a, a gestionar ese proyecto, que ya, ya gestionen recursos para, para poder implementar de una forma más, más dinámica, esta, esta propuesta. Una vez más, muchas gracias a los expositores, por su trabajo. Bien, por favor, si tenemos en la sala la presencia, del expositor, del trabajo número 008, si está aquí con nosotros. Sí. Hola. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Perfecto. Bien, usted, eh, va a exponer entonces, a continuación, eh, el siguiente tema, de la ponencia. TCO, app, telemonitoring, and control of pediatric, overweight, and obesity. Si, fuera tan amable, eh, le vamos a escuchar, usted tiene 25 minutos, para su exposición, después de lo cual, abriremos una ronda de preguntas, entre los asistentes de la sala. Adelante, por favor. Sí, me permiten, voy a compartir mi pantalla. Ok, buenas tardes con todos, mi nombre es Diana Stephanie Guapoya Castro, eh, conjunto con mi compañero Diego Alexander Marín Galván, vamos, bueno, voy a exponer sobre nuestra investigación, titulada TCO app, telemonitoring y control, para el, para el sobrepeso, y obesidad pediátrica. Somos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en Lima, Perú. Como agenda del día de hoy, tenemos el contexto actual primero, luego el problema, trabajos relacionados, el modelo de desarrollo de la aplicación, validación y resultados, conclusiones, y trabajos futuros. Antes de, de comentarles más sobre la aplicación, me parece importante comentarles un poco del contexto actual. La obesidad pediátrica, eh, es una enfermedad de salud pública, asociada a tener el doble de riesgo, a sufrir en un futuro una enfermedad crónica. Ay, soy una, soy una rosada. Según la, la Organización Mundial de la Salud, eh, es una enfermedad de salud pública, que, es que, disculpe, estoy escuchando a sonidos, este, que puede causar otras enfermedades crónicas, tanto como problemas psicológicos, y muerte temprana. Además, se ha comprobado en estos tiempos, en esta etapa, que es un factor de riesgo, del COVID-19. Algunas estadísticas, eh, que tenemos presente, por ejemplo, en el año 2016, la Organización Mundial de la Salud, eh, sostuvo que, habían 124 millones, de pacientes pediátricos con obesidad, y 213 millones, eh, de pacientes pediátricos con sobrepeso, a nivel internacional. En datos más locales, tenemos, eh, sobre Perú, que es donde hemos realizado el estudio, el Ministerio de Salud, nos informó, en el año 2018, que, eh, por el contexto actual también que estamos pasando, hay mucha más concientización de esta enfermedad, ¿no? Al ser un agravante, eh, de la enfermedad actual que ahorita estamos conociendo como el COVID-19. Con todo el contexto actual que les he venido explicando, hemos identificado un problema importante. Eh, lo primero es, el monitoreo de los pacientes con sobrepeso, u obesidad, luego de la primera consulta, se ha vuelto todo un desafío. Los especialistas actualmente no tienen, información periódica de los avances del paciente, respecto a sus datos antropométricos. Por ejemplo, el peso, talla, circunferencia de cintura. Esto no les permite identificar si el tratamiento que han brindado realmente funciona. Por ejemplo, según la Universidad Mundial de la Salud, aproximadamente se tienen solamente datos periódicos del 30% de pacientes pediátricos con obesidad y sobrepeso. Eh, dentro de todo lo que hemos investigado, hemos identificado también tres causas importantes. La primera, es la baja disposición de los padres para acudir de manera continua a los controles de sus hijos. La causa número dos, la ausencia de herramientas tecnológicas que faciliten el control de los niños con sobrepeso u obesidad en sus hogares. Y la causa número tres, es la baja adherencia al tratamiento por parte de las familias. ¿Qué sucede? Que al ver solo datos periódicos de 30% de estos pacientes, los especialistas no pueden identificar si es que el tratamiento está yendo bien. Esto causa de que los pacientes no puedan recuperarse por completo. Entonces, vemos que a futuro también son más probables que tengan esta enfermedad, esta enfermedad y también que puedan tener otras enfermedades crónicas. De acuerdo a lo que hemos planteado como problema, la Universidad Mundial de la Salud también ha propuesto diversos estudios, informes en los que motiva a muchos países a formar soluciones tecnológicas que puedan monitorear a los pacientes con sobrepeso u obesidad. Sin embargo, allá hay muchos estudios que rompen las brechas de la distancia y tiempo. Algo conocido, creo que para muchos va a ser el telemonitoreo. El telemonitoreo consiste en que se puedan enviar datos en tiempo real a especialistas y que ellos puedan ir viendo cómo va evolucionando el paciente. Mil disculpas, por favor. Por favor, hay un micrófono activo de panelista que es de la upc.edu.pep. Es que hace frío, pues. Por favor, está activo un micrófono que no me deja efectivar. Está como panelista, por favor. Las perros con las perras, las pentejas. Por favor, está un panelista activo. Computador está acá. Porque no se lo desactiva desde la administración, por favor. No, es que hace frío, pues. Las perros con las perras. Pégale, por favor, la desactivo. Viste la, la yes, lo que ponía con el grupo. Sobre mi grabación. Obvio que la hizo. Para que la. Por favor, de la, de la, de la administración. Me deja activar. Hernancito, por favor, me ayudas desactivando. Mira si puedes desactivar a Hernán Naranjo. No, Carlitos, no puedo desactivarle. Tendríamos que, en este caso, quien está como anfitrión. Freddy Lema. Ah, no, el Inge Alexis no puede. Está como anfitrión en este momento. Inge Alexis, usted le ha puesto como anfitrión. Por favor. La cuarenta y cuatro, o la noventa. Sí, la cuarenta y cuatro. No parece. La que es con el dominio cuarenta y dos noventa, por favor, Inge. Y está, está este momento desactivado el micrófono. Adelante, por favor. Por favor. Sí, hola, ¿me escuchan? Adelante, por favor. puedo continuar. Ok, gracias. Ok, como les mencionaba, existen soluciones que se han planteado para poder romper esas brechas de distancia y tiempo, que son las soluciones de telemonitoreo, que permiten enviar datos en tiempo real a los especialistas y que ellos puedan ir monitoreando a sus pacientes. Estas soluciones, si bien es cierto, ya se realizan, están enfocadas en adultos y en otras enfermedades crónicas. Hay aplicaciones móviles que sirven de apoyo y control al sobrepeso y obesidad de los pacientes pediátricos. Justamente, aquí hemos hecho un comparativo de algunos estudios que hemos encontrado, basándonos en salud móvil, que sirven mucho para apoyar al familiar en cuanto al seguimiento de la enfermedad. Podemos ver que utilizan, por ejemplo, indicadores antropométricos, que son el índice corporal, la circunferencia de cintura, también que esos estudios se dieron entre los pacientes de edades de 4 a 17 años, que en su mayoría no cuentan con una interfaz de especialista, que sí existe contenido bastante informativo, que obviamente sirve para poder ayudar al familiar a dar tips, recomendaciones para poder disminuir el índice de sobrepeso u obesidad, que hay un módulo de gestión de pacientes, en algunos existe gestión de citas, y también se dan las partes de videoconferencias, que sirven como una cita, reemplazan a las citas presenciales. De igual forma, en algunos casos existe la gestión de reportes. ¿Qué sucede con estos estudios? Si bien es cierto, existe por ejemplo lo que llamamos teleconferencias, que sirven para romper esas brechas de distancia y tiempo, eso es más de control en los estudios. Entonces los especialistas de por sí no reciben los datos como tal, de los datos antropométricos o corporales del paciente, y no tienen identificado de forma sólida qué tanto están mejorando respecto a sus datos, que son lo que es más fiable en realidad. Adicionalmente a eso, tampoco hay mucha información o contenido personalizado, si no es más de lo que encontramos en internet, también fácilmente. Y esos datos antropométricos, que son el índice de masa corporal, la circunferencia de cintura, son medidos en la primera parte del estudio y al final del estudio. Como les comentaba, no hay un monitoreo continuo de estas medidas. Viendo esos puntos que podemos mejorar, lo que hemos propuesto es la creación del modelo TCO. Este modelo consiste en cinco fases. Estas cinco fases constan, bueno, tienen alrededor, tienen tres perfiles, albergan tres perfiles. El primero sería el especialista, en este caso el de nutrición. El segundo sería el del miembro, bueno, el familiar que cuida al paciente. Y el tercero, el paciente pediátrico. En la primera parte tenemos a la captura de los datos. Esta parte de la captura de los datos quiere decir, y abarca toda la parte de la medición de los datos del paciente, en este caso sería del miembro, de la familia del paciente, que utiliza ciertos elementos de fácil acceso para medir al paciente y registrarlos en el aplicativo. Para el presente estudio hemos identificado dos importantes métricas, por así decirlo. Primero sería el índice de masa corporal, que creo que es el más conocido, que si bien es cierto, ayuda a identificar la obesidad y el sobrepeso según la Universidad de la Salud, es también importante tener como complemento otras medidas. Para este estudio hemos definido la circunferencia de cintura, siendo un método que se ha comprobado que es también viable para poder medir si es que el paciente tiene sobrepeso u obesidad y también al ser de fácil acceso para poder medirlo desde cualquier parte. Luego de la parte de las capturas de los datos, tenemos como segunda fase a la parte del registro. Todos los datos que alberga la aplicación son registrados en la nube, ya sea los datos del paciente que se ingresan, también los datos del nombre, del sexo, de la edad, lo que son necesarios para la aplicación. Como parte 3, como fase 3, tenemos el monitoreo automático. Este monitoreo automático está basado en reglas. ¿Qué quiere decir esto? Como les comenté, utilizamos el índice de masa corporal, circunferencia de cintura, dependiendo de los datos que nosotros ingresemos, ya sea el familiar, va a determinar de acuerdo a un rango si es que el paciente tiene sobrepeso u obesidad. Esto combinado con otros factores que también solicitamos al paciente, en este caso al padre de familia, como la región en donde viven y la temporada en la que estamos, que eso lo tomamos de la misma fecha y temporada del lugar, va a enviar al interfaz del familiar ciertas recomendaciones personalizadas dependiendo al estado nutricional del paciente. Actualmente tenemos definidas aproximadamente unas 88 reglas de monitoreo automático y de igual forma, estas estadísticas viajan también a la interfaz del especialista. Él tiene una fase o ella una fase de monitoreo manual en la cual puede observar los resultados, las estadísticas, algún mensaje del familiar e ir monitoreando manualmente el avance del paciente. Y si considera necesario, pasaremos a la fase E, que vendría a ser el módulo de prescripción. Este módulo de prescripción le permite al especialista, en caso lo considere, registrar una cita virtual, puede modificar el plan alimenticio, puede enviar recomendaciones y también todo esto viaja a la interfaz del familiar. Aquí vemos un ejemplo de las reglas de monitoreo, esta sería la estructura que hemos manejado, la combinación del índice de masa corporal con la circunferencia de cintura, más la región, más la temporada. Y de acuerdo a eso se envía recomendaciones. Estas son las reglas de monitoreo automática. Para el desarrollo de la aplicación, aquí les muestro la arquitectura que hemos llevado a cabo. Vemos la capa de presentación y la capa de aplicación y base de datos. La capa de aplicación y base de datos la hemos puesto juntas porque hemos utilizado un modelo backend as a service. Esto quiere decir que el backend de la aplicación lo vinculamos a la nube y ya no se tiene que configurar algún servidor de aplicación o de base de datos porque estas plataformas permiten de una forma más fácil desarrollar y vincular la base de datos. Adicionalmente, también permite la gestión de usuarios, notificaciones, integración con redes sociales. Y luego de hacer un benchmarking definimos el uso de Google Cloud Platform y dentro de eso utilizar la plataforma que tienen de backend as a service que es Google Cloud Firebase. En Google Cloud Firebase hemos utilizado dos servicios. El primero es Cloud Firestore. Para Cloud Firestore nos ha permitido almacenar toda la información y realizar también con ellos algunos cálculos. Para este Cloud Firestore es una base de datos no relacional. Entonces nos permitió, por ejemplo, como vemos en esta imagen pequeña, utilizar documentos y colecciones para poder ingresar todas las variables en cuanto a las combinaciones de la edad del paciente, más el sexo, más el rango y poder definir si es que el paciente tiene sobrepeso u obesidad. Luego para la parte de mensajería utilizamos el servicio Firebase Realtime Database que nos permitió específicamente realizar la parte del módulo de mensajes de la aplicación. Como capa de presentación utilizamos Android dado que es el sistema operativo predominante a nivel mundial cuando alrededor del mayor de 71% de usuarios a nivel mundial como el lenguaje utilizamos Java para la estructura y para el desarrollo el modelo vista controlador utilizando, bueno, siendo útil para las versiones de Android desde 6.0 para arriba ocupando así pues la mayor cantidad de usuarios de Android. un 86% que tienen Android puede usar la aplicación a nivel mundial. Y de igual forma también utilizamos la parte de Firebase Analytics que es la interfaz de Firebase que nos permite de manera adicional y complementaria ver el uso de la aplicación que tanto se usa cada módulo y eso también nos permitía saber qué aspectos podemos mejorar respecto a la usabilidad. Para la validación la aplicación TCO se validó en un consultor nutricional enfocado en la atención pediátrica en un hospital de Lima, Perú atiende a niños de 5 a 16 años donde se tratan de enfermedades como el cerebro y peso y la obesidad. Las especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño en Perú nos asesoraron bastante en la parte de poder definir el modelo y también la parte del desarrollo del aplicativo y pues lo validamos dentro del consultorio nutricional. Para poder realizar la validación como les mostré anteriormente definimos la estructura de las reglas para poder realizar esta parte de la experimentación fue necesario adaptar estas reglas a la situación actual dado que lo validamos en Lima, Perú fue importante definir las regiones en nuestro caso pues tenemos costa, sierra y selva y bueno y las temporadas que obviamente varían dependiendo de los países de varios lugares por ejemplo tenemos aquí un ejemplo de una regla que combina el resultado si el resultado del índice de masa corporal del paciente es sobrepeso más el resultado de la circunferencia de cintura es sobrepeso el paciente vive en la región costa y es otoño pues se le dan diferentes recomendaciones ¿no? por ejemplo esto va a variar dependiendo de los avances del paciente tenemos también incluso reglas si es que el paciente presenta sobrepeso obesidad se le mandan videos mensajes motivacionales ciertas notificaciones o alertas y también por la parte del especialista si es que el paciente presenta obesidad continua se le manda alertas también para que puedan ver a continuación voy a mostrarles un poco de las interfaces que manejamos como les dije son tres perfiles pero tenemos en sí dos interfaces la interfaz sería del familiar que en este caso maneja también con el paciente la parte del aplicativo dado que son niños y también tenemos la parte de la interfaz del especialista esta interfaz es la interfaz del especialista login en el cual ella puede o él puede registrar a los pacientes aquí vemos que puede agregar un control un control se refiere pues a un control nutricional digámoslo así como si fuera una cita presencial lo que hace el especialista es conectarse vida a videoconferencia y también puede guiar al paciente y al familiar para poder tomar las medidas entonces vemos aquí que puede registrar el peso la talla circunferencia de cintura procesar la información y le van a dar muchos datos se van a registrar bastantes datos de cuánto es el ime sexual ver resultados si tiene sobrepeso si es que qué tanto riesgo tiene con la circunferencia de cintura a seguir con la enfermedad también puede ingresar un comentario y ver los reportes los reportes de los avances del paciente y poder modificar el plan alimenticio para la parte del familiar también se tiene otra interfaz esta interfaz pues es más intuitiva para ellos en realidad puede ver aquí los controles puede ver el plan alimenticio puede ver su evolución sus citas y las herramientas de apoyo en esta sección es donde el familiar puede ver todas las recomendaciones personalizadas que tenemos para ellos esto por ejemplo es una es una señora que está registrando algunos datos de su hija y obviamente para ellos es mucho más fácil el registro de estos datos no les mostramos tantos datos más técnicos sino ciertos mensajes motivacionales de cómo se encuentran y bueno algunas recomendaciones en este caso pues este paciente vivía en la parte de la selva del Perú en este caso y bueno se le dan recomendaciones para personalizadas para ella bueno como les decía esta parte de la validación para validarlo se formaron dos grupos de 16 pacientes cada uno el primer grupo realizó tratamiento tradicional que consistía en las visitas presenciales y sin aplicativo y el segundo procedió a usar TCUAP estas visitas presenciales obviamente serán reemplazadas por esas citas virtuales que se tenían con el especialista y quienes los guiaban para poder realizar las mediciones y también se les solicitó al padre de familia registrar datos del paciente cada semana porque ellos también pueden registrar los datos desde el aplicativo y también tienen la parte de los manuales para poder realizar el registro como se debe hacer en casa como resultados tenemos que después de las 8 semanas en las cuales se ha utilizado el aplicativo y los otros familiares pues utilizaron el método tradicional se redujo la tasa de deserción del abandono al tratamiento en sí como podemos ver en la semana 1 habían 16 pacientes para ambos grupos y en la semana 8 pues vemos que con TICIDO permanecieron 12 pacientes y con la parte tradicional pues solamente quedaron 6 viendo un poco y hablando un poco con algunos de los padres lo que nos comentaban los grupos tradicional era que después se les complicaba efectivamente ir al ir al especialista ir al hospital y también veían que pues lo que les daba el especialista eran eran muy todas las recomendaciones que se les daban pues eran muy genéricas y no se ajustaban a ellos ¿no? a unas recomendaciones que tal vez para ellos pues no podían conseguir ciertos alimentos o como tal en la parte pues de TICIDO si hubo ciertas personas que abandonaron pero fueron más por un tema de que no podían conectarse a la aplicación y bueno también vemos temas de desmotivación pero si vimos que hubo una reducción de 38% de la tasa de deserción contra el método tradicional al poder ya al poder ya reducir esta parte de la de la deserción pues también se realizó una medida final de los pacientes y de los indicadores en los que vemos que se mejoró en un 4% el inicio de masa corporal y en un 3% en la circunferencia de cintura y por último se realizó una encuesta a los familiares en el cual pues los resultados mostraron que si la aplicación ayudaba mucho al monitoreo de los pacientes que los ayudaba a cumplir tratamiento también que recomendarían la aplicación y bueno si lo que fue un poco menos que las demás o sea la calificación fue un poco menos que las demás fue el tema de la usabilidad que bueno que lo venimos manejando también como un aspecto de mejora como conclusiones pues tenemos que se desarrolló la aplicación para el telemonitor de control de sobrepeso en pacientes pediátricos que facilita al especialista la comunicación seguimiento y orientación de sus pacientes a través de los generales y cuidadores la aplicación se construyó en Firebase como les dije un modelo que nos permitió que el desarrollo sea más rápido y facilitar la gestión de usuarios y notificaciones y se realizó un caso de estudio en un consultor que nos permitió reducir en un 98% la tasa de deserción de los pacientes incluso mejorando su índice más corporal y circunferencia en cintura y bueno para los trabajos futuros proponemos desarrollar un módulo de adquisición de conocimiento que permita bueno una gestión de las reglas las recomendaciones e integrar la aplicación con la historia clínica digital del paciente eso sería todo gracias muchas gracias por la exposición abrimos la ronda de preguntas por favor si tenemos preguntas sea por chat o levantando mano por favor para atenderles con mucho gusto ingeniero Núñez no tenemos preguntas con usted no hay preguntas perfecto siendo así pues agradecerle por la presentación y pues con esto estamos cerrando el ciclo de conferencias de este congreso exitoso con el cual hemos estado trabajando con ustedes toda esta semana muchísimas gracias a los expositores y adelante Carlitos por favor con lo que viene a continuación muy buenas tardes con todos con esto damos por culminado la partecita de ponencias del congreso CSI 2020 vamos a ingresar a la parte ya de clausura del evento para lo cual nos va a ayudar el ingeniero Freddy Lema por favor muchas gracias estimado Carlin bien muy buenas tardes con todos y todas es un gusto es un gusto nuevamente saludarlos a quienes se mantuvieron conectados durante toda la semana a la plataforma Zoom para este evento que se ha realizado con mucho estamos ya finalizando el segundo congreso de la ciencia de la comunicación electrónica e industrial CSI 2020 durante esta semana hemos escuchado temas relacionados con desarrollo de software inteligencia artificial informática educativa comunicaciones sistemas integrados sistemas interactivos automatización de la producción producción y operaciones y optimización basada en el análisis numérico estamos seguros que este evento ha permitido conocer el avance científico desde lo tecnológico la comunicación la electrónica y también el ámbito industrial también ha representado la oportunidad para el intercambio de ideas establecer contactos profesionales y académicos la organización del congreso también permitirá difundir los trabajos científicos a través de RISTI y este tipo de eventos siempre va de la mano del trabajo de un gran equipo queremos agradecer a las autoridades de la universidad técnica de Ampato en la cabeza del doctor Gala Naranjo a las autoridades de la facultad en la cabeza de la ingeniera Pilar Urrutia también reconocer el trabajo de excedia de la dirección de investigación y desarrollo de la dirección de relaciones nacionales e internacionales de la universidad técnica de Ampato a la comisión de eventos académicos nacionales e internacionales y como no reconocer el trabajo realizado por todos y cada uno de los docentes que apoyaron día a día minuto a minuto para que el evento tenga el éxito conseguido y les acompañó también Freddy Lema como coordinador de la comisión de eventos académicos nacionales e internacionales quiere agradecer el esfuerzo por cada uno de los docentes la facultad de ingeniería de sistemas electrónica industrial ha preparado la parte formal para el acto de clausura del segundo congreso CSI 2020 mediante el siguiente programa primero tendremos el agradecimiento a cargo del ingeniero Carlos Sánchez decano de la facultad luego tenemos la clausura del evento a cargo de la ingeniera Pilar Urrutia decana de la facultad luego tendremos la intervención del ingeniero John Reyes director de la dirección de investigación y desarrollo de la universidad técnica de Ambato y por último tendremos la despedida a cargo del ingeniero Carlos Núñez coordinador del evento vamos a dar bienvenida en agradecimiento a cargo del ingeniero Carlos Sánchez subdecano de la facultad de ingeniería en sistemas electrónica e industrial buenas tardes ingeniero Sánchez muy buenas tardes ingeniera Pilar Urrutia decana de la ICI ingeniero John Reyes director de la dirección de investigación y desarrollo ingeniero Carlos Núñez coordinador de la UO DIDE y coordinador del equipo organizador señores conferencistas señores que realizaron sus ponencias estudiantes compañeros docentes que han participado de una u otra manera en el congreso numerosas han sido las ideas interesantes que han puesto de manifiesto en el transcurso del congreso hemos podido recoger aportaciones experiencias y buenas prácticas individuales y grupales de diferentes grupos de investigación todos han puesto a nuestra disposición sus aportaciones para poder continuar la tarea de la investigación en todos sus niveles se han presentado ocho conferencias magistrales treinta y ocho ponencias sobre diferentes temáticas pero todas ellas muy de acuerdo con los grandes cambios que necesitamos de acuerdo a la nueva realidad hemos tenido treinta y ocho inscritos al segundo congreso y cientos de personas conectadas por facebook live a través de la página de facebook de divulga donde se han conectado estudiantes docentes investigadores y público interesado con la investigación ha llegado el momento de finalizar este segundo congreso cci 2020 quiero agradecer a todos los conferencistas ponentes y asistentes por su amplia participación en el mismo también dar las gracias y reconocer su apoyo al evento a nuestro señor rector el doctor galo naranjo lópez a la doctora el cita hernández vicerectora de investigación emprendimiento y vinculación a la doctora maricruz vicerectora académica y al ingeniero edison viera vicerectora administrativo además al esfuerzo organizativo de la dide de la coordinación o dide de la comisión técnica del congreso de la comisión de eventos nacionales e internacionales de los coordinadores de las áreas temáticas de los revisores de los compañeros docentes de responsables informáticos del señor moderador y del personal administrativo ya que gracias a la gestión y al trabajo realizado para facilitar la participación de todos los que se han presentado sus conferencias y ponencias a todos ellos y ellas muchas gracias por su dedicación gracias muchas gracias ingeniero sánchez damos paso a las palabras para que la clausura del evento a cargo de la ingeniera pilar urrutia decana de la facultad de ingeniería en sistemas electrónica e industrial buenas tardes ingeniero bien buenas tardes compañeros ingeniero carlos sánchez subdecano de la facultad de ingeniería en sistemas electrónica e industrial ingeniero john reyes director de investigación y desarrollo de ingeniero carlos núñez coordinador de la facultad de ingeniería en sistemas electrónica e industrial ponentes nacionales e internacionales conferencistas internacionales estudiantes público en general has llegado el momento de clausurar el segundo congreso internacional de ciencia de la computación electrónica e ingeniería industrial cci 2020 y parece obligado a ser una valoración somera de lo realizado y del sentido que tienen los congresos de investigación nuestros congresos son frecuentados en su inmensa mayoría por profesores investigadores jóvenes universitarios incorporar a los jóvenes es importante si queremos que tengan futuro libros caminos y días dan al hombre sabiduría dice un proverbio árabe y puede ser parcialmente aplicable en estos tipos de congresos científicos producimos y consumimos conocimiento mejoramos y abrimos caminos con la investigación y adquirimos experiencia mientras los recorremos y quiero pensar que todo ello puede llevarnos a ser más sabios entendido la sabiduría según la RAE como conducta prudente en la vida o en los negocios y como conocimiento profundo es una parcela del saber hipótesis que lanzo con cautela ser joven o ser mayor no es un mérito en sí es una etapa de la vida y como decía Gregorio Marañón en unas páginas sobre el deber de las edades cada edad tiene su virtud y su deber y los jóvenes tienen el deber de conocer integrar y superar lo heredado pero sin buscar atajos fáciles la sabiduría requiere libros caminos y días es decir conocimiento experiencia y reflexión pausada dimensión esta última que quizás se cultive mejor en la edad adulta la innovación requiere investigación creatividad y cierta audacia dimensión que quizás se da más en los años de la juventud aunando ambas dimensiones se puede tener un futuro más maduro el congreso que estamos clausurando se ha denominado segundo congreso internacional de ciencia de la computación electrónica e ingeniería industrial CCI 2020 y en él se han inscrito 540 personas y termino agradeciendo a todos los implicados el esfuerzo realizado hasta llegar a este momento en primer lugar a la máxima autoridad el doctor Galo Naranjo López nuestro querido rector de la Universidad Técnica de Ambato por el apoyo de siempre a la vicerectora de investigación innovación y vinculación con la sociedad la doctora Elsa Hernández a la dirección de investigación y desarrollo encabezado por John Reyes a Cedia a la Direni la dirección de relaciones nacionales e internacionales que también nos ha apoyado a nuestro querido Carlos Núñez coordinador de la UO y principalmente las comisiones a la comisión del Congreso CCI 2020 que ha sido una comisión permanente a la comisión de eventos nacionales e internacionales y cómo no agradecer a los compañeros docentes que también nos han ayudado en todo este proceso finalmente gracias a los más de 500 asistentes que han apoyado nuestro trabajo y se han implicado en él a lo largo de estos cinco días desde diversas perspectivas sin ustedes no hay mensaje ni futuro posible mi reconocimiento a su trabajo y mil disculpas por los errores que hayamos podido cometer por mi parte queda clausurado el segundo congreso internacional de ciencia a la computación electrónica e ingeniería industrial CCI 2020 muchísimas gracias muchas gracias las palabras de la ingeniera Pilar Urruti posteriormente viene la intervención del ingeniero John Reyes director de la dirección de investigación y desarrollo de la universidad técnica de Ambato buenas tardes ingeniero John Reyes buenas tardes a todos es un gusto para mí nuevamente dirigirme a toda la audiencia a este noble consejo distinguidas autoridades de la universidad funcionarios de las distintas instituciones de gobiernos representantes del sector privado la academia y de las organizaciones presentes en este importante evento hoy ha llegado el momento de finalizar este primer congreso científico desarrollado totalmente online en la universidad técnica de Ambato quiero agradecer a todos los ponentes y asistentes por su amplia participación en el mismo también dar gracias y reconocer el esfuerzo organizativo de los coordinadores de las áreas temáticas revisores responsables informáticos por la gestión realizada y el trabajo realizado para facilitar la participación de todos los que habéis presentado comunicaciones y con eso a todos ellos y ellas muchas gracias por vuestra dedicación las tecnologías de información y comunicación han innovado y cambiado el estilo de vida pero también ha aparecido la brecha digital de investigación y ello es el reto para el mundo universitario incluido su profesorado la celebración de diferentes jornadas charlas magistrales y ponencias así como la edición de distintas publicaciones sobre tecnologías de información ingeniería en electrónica e ingeniería industrial que ha contado con la inestimable ayuda de la dirección de investigación de la universidad han proporcionado un mayor conocimiento en la actual era de la industria 4.0 como elemento fundamental para garantizar la sostenibilidad de la investigación científica en nuestra región y país la mejor forma de predecir el futuro es crearlo y aquí los jóvenes estudiantes parten con la ventaja de tener una mayor socialización con las tecnologías de información y comunicación es por ello que me permito motivar a que sigan adelante por el camino del conocimiento que los llevará a ser los protagonistas de la actual y futura accionar del desarrollo nacional para terminar y porque mi presencia aquí ante ustedes así lo pone en manifiesto quiero referirme a que hemos creado una cultura de la ciencia en la universidad técnica de la patria porque ya somos visibles ante la comunidad científica mundial somos la mejor universidad pública del ecuador y de acuerdo al ranking Simagos 2020 además hemos acreditado ya para 5 años y poseemos una infraestructura envidiable por muchas instituciones como por ejemplo los nuevos laboratorios para el desarrollo de alimentos y tecnología todo ello bajo liderazgo de toda la comunidad universitaria del doctor Galo Naranjo la acción es la clave fundamental para todo éxito decía Pablo Picasso y como artistas de nuestro futuro esto nos motiva a unirnos con una sola bandera pintada con los colores institucionales para engrandecer a la universidad técnica de Ambato ante cualquier intento malintencionado de mancillar su nombre todo ello en un continuo proceso de adaptación a los nuevos escenarios tecnologías y metodologías gracias a nuestro líder doctor Galo Naranjo nuestra vicerectora Luis Hernández y todas las autoridades de la universidad que han hecho aportes para que este evento llegue a este momento les agradezco su atención y espero que mi aportación haya sido de su interés muchas gracias a todos gracias esas fueron las palabras del ingeniero John Reyes director de la dirección de investigación y desarrollo de la universidad técnica finalmente en las palabras de despedida va a estar a cargo del ingeniero Carlos Núñez coordinador del EVE ingeniero Núñez muy buenas tardes muy buenas tardes bueno no me queda más que decir que la investigación cambia el mundo y todos nosotros somos partícipes de ese cambio estamos en un buen camino y debemos seguirlo en esto no me queda nada más que agradecer igual ha sido un duro una dura semana en especial a todas aquellas personas que colaboraron con el congreso a la comisión de eventos a docentes a estudiantes que colaboraron para que todo esto salga bien igual agradecer sin el apoyo de las autoridades esto no sería posible al doctor Galo Naranjo rector de nuestra universidad a la doctora Alcita Hernández a la DIDE a Aldireni bueno a todas las personas mil disculpas si se me va alguien en estos instantes pero ves es una emoción haber concluido para la universidad del primer congreso totalmente virtual y que haya salido con éxito entonces no me queda nada más que dar las gracias a todos especialmente a nuestros estudiantes a nuestra comunidad universitaria que sin ellos todo esto no sería posible la universidad no existiera sin nuestros estudiantes igual a nuestros docentes por el apoyo que tuvimos durante el congreso entonces con esto doy por culminado y cerrado el congreso CSI 2020 con todo el éxito que tuvo nada más por darles una indicación a los a todos los participantes en el transcurso del día les llegará un correo en el cual se enviará un formulario que debe ser llenado para cuestiones de su certificado entonces en el transcurso del mail del CSI les llegará un formulario para que pueda ser llenado por favor donde se verificará y se podrá dar el certificado muchas gracias con todos muchas gracias autoridades ingeniera Pilar Urrutia ingeniero Carlos Sánchez están cambiando la forma de cómo se ve la universidad especialmente nuestra facultad entonces agradecer a ustedes y que siga en esta forma nuestra querida FISEI hasta luego muchas gracias muchas gracias ingeniero Carlos Núñez bueno voy a despedirme con el eslogan que inicié el congreso yo soy de la UTA es el eslogan que representa quienes somos en realidad representa pertenencia a nuestra universidad bienita de Amapur representa valores ética investigación trabajo e innovación muy buenas tardes con todos y con todas gracias a todos gracias buenas tardes con todos buenas tardes con todos gracias gracias